y después terminó aquí con las estrellas duro por eso no pudo manejar el batazo se va hacia atrás, una brasa de Adeline Rodríguez picheo de 3 y 2, conecta elevado por el jardín derecho la bola está atrás, va atrás, el right fielder atrás, 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 choca contra la cerca de primera para segunda se detiene con doble hizo el intento de seguir pero la pelota estaba lejos el picheo batea profundo por el left field va el center, la sigue buscando Canario capturó allá llegando hasta la pared, buena jugada el disparo viene a tercera on strike sin bola para Castro roletazo de frente al short lo maneja bien out por las 63, van 2 una bola sin strike para Lagares quien regresa a la alineación línea vejita, right fielder allá va cortando por su derecha el guardabozca derecho siguió para segunda Lagares, el disparo y corredor el picheo patazo lento a la derecha del pitcher, es el tercero base que ataca, se guarda la pelota infil hit el tercer hit de las águilas línea, le den el guante al torpedero, se va hacia atrás, anotó una viene el de segunda va para tercera el corredor de primera, se desliza, safe en tercera una dos bases limpias en el tercero de las águilas conecta, batazo de línea entre el centerfield la bola pica, ya la va cortando el guardabozca izquierdo picheo de 3 y 2 línea de hit para la cabeza del short buen contacto, buen swing aquí de Mejía amenaza a las águilas el picheo de pimentel, batazo por el short pintado para 2, segunda 1 a primera happy hour 2 por 1 de frente a segunda lo pintaron para 2, por el short 1 a primera el happy hour 2 por 1, 4, 6, 3 6 imparables tiene las águilas, 1 para los toros línea para el right field, le está buscando el right field y le llega, buen fildeo de la antigua buen contacto de Lagares, otra vez hay una toca por la derecha del pitcher, fildea bien el disparo a primera, safe dándole unas pinceladas comprando 40, batazo de hit al center va para tercer Alfredo Reyes la corte del guardabozca central hay corredores en las esquinas el picheo aquí viene, línea de hit al central la quemó por el medio Simon su primer hit del partido el lanzamiento aquí viene picorazo por el short, ataca Reyes el disparo a esa primera, out del 6 al 3, anota Simon la primera carrera de los toros una estrella del softball molinete roletazo que se va de hit al central línea de hit al central la quemó Lagares y sus tres contactos han sido de esa manera conecta profundo por el center field va atrás rápidamente el center va atrás, la bola sigue atrás, sigue atrás contra la pared el picheo 40, batazo para el center field va atrás, el guardabozca central sigue atrás la bola lo baña en claro viene para la goma el de segunda están enviando para la goma el corredor de segunda también Eric Mejía batazo entre primera y segunda se va de hit al right field es el segundo hit del juego para Mejía aquí en el octavo batazo por segunda Mejía sin problemas es una comida la carta había 43, primera, out primera del octavo fly por la parte derecha va el primera base también va el intermediista se gira se le cayó la bola el primera base con esta línea entre right center field y aquí probablemente se va a empatar el partido va para segunda Reyes viene para la goma el disparo se empató el juego a tres carreras patazo corto para el left field viene hacia adelante el left field despica delante de Leyes un sencillo para bueno intentó seguir para segunda y se devuelve sencillo Junior Fernández patazo lento por el short ataca Reyes el disparo primera safe en la inicial se fue el corredor línea entre tercera y short de hit magistrada el bateo de Núñez en unas horas vienen las estrellas orientales a jugar para acá en el parque Cibaba patazo por segunda pueden ser dos uno al short a primera doble matanza el happy hour 4-6-3 salvadora toque por la parte izquierda a bala tiene se le cayó la pelota y llega safe una bola dos strikes dos hombres en circulación el picheo línea de hipo la red de Ray que bueno tú el de tercera va para tercera Fabián lo van a enviar para la goma el disparo viene al cuadro y va a notar de madrugada ya con este elevado para el centerfield un poquito atrás Sandro Fabián captura va a notar sin problemas Jeffrey Pérez la número 4 de las águilas chau 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 ¡Gracias!